Señoras y señores, tengo un mensaje que enviara el cantante urbano, el cantante cubano, gente de zona, líder de la agrupación, gente de zona, al pueblo de Cuba, cortesía de Adrián Fernández, que descubrió el material y lo publicó. Esto fue una entrevista con Adrián Fernández. No, él no le daba entrevista a Adrián Fernández. No, porque Randy sí le dio entrevista a Adrián Fernández. Deberías ya darle una entrevista a Adrián Fernández, Alexander, ¿eh? ¿Él se la dio ya? No, yo creo que Randy fue el que le dio una entrevista a Adrián Fernández, que le dijo a Adrián Fernández, tú sí haces un buen trabajo porque tú sí no echas a fajar a la gente. ¿Él también le dio una entrevista a Adrián Fernández? Ah, bueno, pues entonces tienes que darle otra, porque hace días que no oigo hablar de Adrián Fernández y es de nuestros youtubers más queridos. Mira el mensaje que le manda Alexander Delgado, el nuevo Alexander Delgado, al pueblo de Cuba. ¡Adelante! ¡Rueda, video! Mira, tú también te la isla que tiene el conocimiento de que nosotros cambiamos nuestra posición política y nuestra manera de ver las cosas. Hemos sido censurados en Cuba, no se nos pone en la radio, no se nos pone en la televisión. Pero bueno, eso no es importante porque al final la gente sigue escuchando la música, gente de zona por todos lados, por todos los lados. Y en definitiva, a nosotros en un ayer nunca nos ponían tampoco, así que no pasa nada. Pero creo que sepa que los extraño mucho, que les mando un beso gigante, que no se dejen confundir, que nosotros no se nos está pagando por nada, que nosotros no somos el enemigo, que nosotros no somos la gente aquella que quieren pintar que somos. Realmente, simplemente tomamos una posición que creo que debíamos haber tomado hace mucho tiempo y es ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en el pensamiento y ponernos de acuerdo y en la razón. Y la razón, la verdad, la tiene el pueblo, el pueblo de Cuba, todos los seguidores de Cuba, les mando un beso gigante, gigante, gigante. Esa es una de las tantas cosas por las cuales nosotros adoptamos la posición que adoptamos, el pueblo, que es lo más importante. Lo otro que quería aclararle, sé que hace muchos días como que se quedaron un poco de polémica porque realmente mucha gente se metió en opinar, no le exigimos a nadie que se ponga en el lugar de nosotros, no le exigimos a nadie, simplemente a nosotros nos tocó ponernos del lado del pueblo, del lado de la verdad, y esa es la parte que nos interesa. Yo no estoy obligando a nadie a que se pongan en la posición mía, yo sé que hay mucha gente que tienen familiares en la isla, que sintieron el mismo miedo que sentí yo en algún momento, ya lo tienen ahí como ejemplo, la ayuda que nos entregaron, ahora ponen doble, supuestamente, el pago de la luz eléctrica en Cuba, 5S, acto, después de una pandemia, te ponen una tienda en divisa cuando en Cuba los trabajadores no ganan divisa, te desaparecen el seduce ahora, y es demasiado, yo creo que es demasiado, es demasiado lo que está pasando en Cuba, yo creo que muchas personas deberían, los que faltan, ponerse por un momento en el lugar del pueblo, y ya, así que dejamos esto ahí, ya está todo claro, y ahí tienen el caso del apoyo que nosotros le estábamos dando a los muchachos de San Isidro, que son una gente súper valiente, yo el otro día estaba conectado a internet, y estaba mirando todas las detenciones que han hecho por aquí, por mi parte de eso no va a seguir denunciada. ¡Bravo! Se siente relajado, regalo de Navidad, regalo de Navidad que te estoy haciendo a ti, que durante años, durante los cuatro años de este show, hemos estado impulsando a los artistas a que hablen, a que denuncien la verdad del sufrimiento del pueblo, estos son regalos de Navidad para ustedes, y para todo el trabajo que se está haciendo desde este programa, y no solamente este programa, muchos shows, muchos influencers, que han llevado al dúo más importante de la música urbana cubana actual, a ponerse, como bien dice Alexander, del lado del pueblo, ya no es abajo el comunismo nada más y salir corriendo, ahora está diciendo por qué abajo el comunismo, así que, oye, al César lo que es el César. ¡Bravo! ¡Eso, eso! Y que hagan los otros artistas también, que se sumen, que se sumen, que se sumen, que se sumen. Mira, a lo mejor viendo...